En una pasarela improvisada sobre la mesa del comedor de la rectoral, una muy joven Ana luce un vestido y unos zapatos preciosos que el cura de Villar dos Montes le muestra. Ella hace de modelo para él, el cual la llena de piropos. Poco a poco, el amor que Ana empieza a sentir por el párroco es imparable. Tiempo después, todo el amor que ella le profesaba al cura se vuelve odio y deseo de venganza. Con la cabeza entre las manos y la pistola aún caliente, Ana esperaba la llegada de la Guardia Civil. Gracias por ver el video.